Bueno, muy bien, como bien dijimos al principio de este noticiero, tenemos la columna de ANSES que obviamente es muy esperada y necesitamos más información, así que obviamente estábamos esperando a Carolina, que como siempre digo, se hace un resto de su tiempo, los días lunes, que siempre son complicados para hablar con nosotros. Caro, muy buenos días y feliz Navidad. ¿Cómo estás, Eli? Feliz Navidad para vos, para todos los que están del otro lado de la pantalla. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen lunes. Esperemos que estén todos más que bien y que hayan pasado lindo en familia o con amigos. Bueno, Caro, obviamente, como siempre decimos, empezamos por pensionados y jubilados. Con respecto a los cobros, creo que está todo completamente normal, no hay ninguna modificación ni nada que se haya allí complicado. No, Eli, mirá, finalmente, y por suerte, los bancos estuvieron abiertos el día 23 de diciembre, con lo cual todos los jubilados que cobraban ese día, que son terminación 9, aquellos que tienen una jubilación mayor a la mínima, pudieron ir y cobrar. Así que, bueno, a hoy están todas las jubilaciones de diciembre completas, jubilaciones y pensiones cobradas todas. Se adelantó justamente para que puedan pasar las dos fiestas con el dinero. Así que, bueno, esta semana, en términos de cobro, mucho más tranquila. Y ya hablando un poquito y esperando lo que va a venir en enero, ¿no? Exacto, exacto. Hablar un poco de eso también. Exacto, es importante. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque si bien nosotros acá estuvimos diciendo, diciembre es el mes en donde hay aumento, en donde cambian los bonos y demás, también es real que está el aguinaldo. Entonces, el valor de diciembre no es igual al de enero de los cobros, porque justamente tiene incorporado el aguinaldo. Entonces, recordarle, sobre todo a aquellos jubilados de la mínima, que son, como siempre decimos, la mayoría, que la jubilación en el mes de enero va a ser con aumento de 50.000 pesos más el refuerzo, el bono de 10.000, ¿sí? Es decir, ningún jubilado debería cobrar menos de 60.000 pesos en el mes de enero. Siempre y cuando no tengan ningún crédito pedido, recuerden eso. Que siempre y cuando no tengan ningún crédito, ¿no? Aquellos que no tienen ningún crédito, la jubilación es de, de hecho, es de 59.000 y piquito porque tiene el descuento de PAMI, ¿sí? De obra social. Exacto. Pero bueno, el haber puro no está por debajo de los 60. Perfecto. Sí, ese es el valor para que tengan un valor de referencia. Recuerden que continúa el bono, sobre todo, también, la importancia de que continúa el bono. Exacto. Y después, lo mismo aquellos que tienen hasta dos mínimas, que el bono, en vez de ser de 10.000, es de 7.000, ¿sí? Perfecto. Pero también lo tienen que tener, tal cual como lo tuvieron este mes. Pero bueno, como también este mes estuvo el aguinaldo, bueno, para que tengan un número más cercano a la referencia del mes de enero. Bien. ¿Qué pasó con la sesión anterior? ¿Se realizó al final? ¿Bajaron al recinto? ¿No bajaron al recinto? ¿Hubo acuerdo? ¿No hubo acuerdo con respecto? Recordamos, Caro, por qué es importante que se trate esta ley. Sí, básicamente, como hablamos la semana pasada, Eli, el día jueves había sesión y hubo sesión, de hecho, en Diputados de la Nación. Uno de los temarios del orden del día era el plan de pagos previsionales, es decir, la nueva moratoria. Y esperábamos ansiosos que pudiera salir y lamentablemente, como por ahí se ha visto en otros medios y demás, vimos la foto de los diputados que no bajaron ni siquiera a sesionar ni a debatir, porque como decimos siempre, puedes tener diferencias con la ley y poder debatirlo, eso es importante, y sumar y enriquecer la ley si se quiere, si ves algo distinto. Pero bueno, acá no era el caso de estar en desacuerdo, sino ese caso que a veces tienen algunos que ocupan representantes, que ocupan esos lugares, debe estar por ahí como moneda de cambio, yo te voto esto si vos me votás tal cosa. No se pusieron de acuerdo y acá siempre decimos, en vez de tener y legislar para la gente, terminan por ahí pensando en qué ganancia, entre comillas, personal o política sacar. ¿Se olvidaron porque están ahí? Y sí, y se olvidan a veces. Y lamentablemente que acá no es en contra ni siquiera de un, como tratamos de explicar, mi postura no es ni siquiera que es a favor o en contra de un partido político lo que va a salir, es de la gente, es de los jubilados y pensionados. Es de esta moratoria que es tan importante justamente porque si no, como decíamos anteriormente, la preocupación está en qué va a pasar dentro de este año, por ejemplo, 2023, cuando haya mucha gente que lamentablemente no se pueda jubilar, pero que tampoco pueda ser contratada, ni que pueda trabajar o que pueda realizar algún tipo de trabajo. O sea, no va a tener ninguna entrada, ni por el Estado, ni porque lo va a poder hacer físicamente, porque claro, son adultos mayores. Y siendo que son personas que trabajaron tal vez durante 30, 40 años, pero que, bueno, no estuvieron en blanco, no estuvieron registrados, no se les pide que se les regale la jubilación, sino que tengan la posibilidad de pagar una moratoria, de pagar una jubilación y que de paso tengan una entrada para poder sobrevivir. ¿Qué va a pasar con esa gente? Exactamente, exactamente. Y aparte está evaluado en la nueva ley esto que vos planteás de que tal vez el valor actual del pago de la cuota de la moratoria es muy bajo y lo que viene a hacer este plan también es actualizarlo para ser más equitativo con el que sí pudo aportar los 30 años si pagó y le descontaron de su recibo de sueldo, que no es a lo que esté ajeno a lo que nosotros vemos en la gestión de ANSEE y demás. Entonces, también se tuvo en cuenta eso y se actualizó el valor de la moratoria para que sea acorde o más parejo a lo que paga un trabajador activo. Entonces, es por todos lados importante y también porque genera una posibilidad de que quienes en los últimos cinco años ya van proyectando su jubilación y ven que le faltan años los puedan pagar antes y llegar al momento ya con los 30 años pagos y aportados. La verdad que es muy superadora la ley y es muy necesaria por empezar para esto que vos planteás, que bien lo planteás porque ya lo hemos hablado muchas veces tenemos casi de cada 10 mujeres que vengan 9 no van a poder jubilarse, el 90%. ¿Y por qué digo las mujeres? Porque los hombres también, el 70% de los hombres no van a poder jubilarse. Pero ¿qué pasa? A los 65 años existe la pensión universal de adulto mayor, la PUAM, que es el 80% del valor de una jubilación. Como mínimo, digamos, que es como premio consuelo, el hombre que se jubila a los 65, si viene a la oficina y no lo puedo jubilar, le hago la PUAM. Pero la mujer tiene que esperar 5 años porque a los 60 tendría que tener su jubilación y tengo que esperar 5 años porque ni siquiera le puedo dar ese premio consuelo. ¿Por qué digo premio consuelo? Porque también es injusto que una persona que aportó durante 16 años, por ejemplo, pierda esos 16 años de un plumazo y yo le tenga que hacer una pensión universal que es lo mismo que le hago a la persona que tuvo cero aportes. O sea, le descontaron 16, no se los tenemos en cuenta y le damos una pensión universal que es el 80% del valor, solo 40 mil pesos, tiene PAMI, por suerte, por lo menos, pero ni siquiera el día que fallezca se la va a poder dejar a su compañero o compañera de toda la vida porque no es pensionable. Imagínense decir 40 mil pesos, lamentablemente en la Argentina, decir que va a ganar 40 mil pesos es lo mismo que decirle que se va a morir de hambre. Sí, literalmente. Si no tiene familia que le ayude o hijos o alguien o sobrino, alguien que lamentablemente tengan que estar ayudándola, no digo porque esté mal ayudarlos, sino porque son gente que trabajaron y deberían tener una jubilación acorde a la vida que tenemos que vivir o solventar y, bueno, lamentablemente es preocupante. Sí, lo peor, Eli, también, y por eso la preocupación, esta es la última semana que tenemos para poder sesionar este año. O sea, si no reflexionamos en esta semana... De acá al jueves los legisladores que no están dando quórum para poder hacer la votación vamos a tener que esperar a marzo, recién. Ya enero y febrero no sesionan. No sé. No, porque el personal administrativo no está, por un montón de cosas no puede sesionar el Congreso. Enero y febrero no sesionan, con lo cual ya pasaríamos a marzo. Todos se van al exterior en enero y febrero. Pero, viste, es una locura. O sea, en mucho tiempo, ya tengo que decir a la gente que por tres meses ni venga, gente que ya por ahí hoy necesita jubilarse y no está pudiendo. Es terrible. La verdad es que es un perjuicio muy grande. Muy grande. Ustedes me conocen, esto es una defensa de mente que hago porque la verdad es que lo vivo todos los días y para nada tiene que ver ni siquiera con el espacio al que pertenezco, ¿sí? Que es verdad, en este caso... Porque si fuera al revés también lo estaríamos criticando. Yo lo diría, de hecho, cuando hemos tenido que hablar de discapacidad, que para mí es un punto recontraflaco que tiene todavía el Estado Nacional. Sí, en todos los gobiernos en general, pero ahora este gobierno que está hoy al frente de todo y también no ha podido encontrar una respuesta rápida como corresponde el tema de discapacidad y he venido acá y lo he planteado. Así que no tiene que ver con eso, pero la realidad es que... Y a quien tenga alguna duda, yo le digo, pasen, tomamos unos mates y estamos una o dos horas escuchando a los jubilados que vienen y se van a dar cuenta que no es regalarle nada a nadie. Hay gente que trabajó toda su vida. No es que el 90% de nuestras adultas mayores nunca han laburado. Siempre trabajaron y el problema es que no les aportaron lo que correspondía. Así que realmente es un hecho, como digo yo, es una restitución de derechos. Es tratar de arreglar una injusticia que esa gente que laburó toda su vida no tuvo los aportes correspondientes. Acá nadie, no solo que no estamos regalando, sino que estamos restituyendo un derecho legítimo de gente que siempre trabajó y no tuvo sus aportes. Tenemos, tengo una pregunta. Si, por ejemplo, yo tengo todos los aportes, tengo la cantidad de años aportadas que corresponde, pero todavía no llego a la edad jubilatoria que corresponde y ¿me puedo jubilar? Si me faltan dos o tres años, ¿sí o sí tengo que cumplir con esos dos requisitos? Sí, sí o sí. O sea, los dos requisitos no son excluyentes uno del otro. Ah, bien, bien. No es que o los 30 o la edad, es ambos. La edad mínima, que es 60 para las mujeres, 65 para los hombres y los 30 años de aportes. Si es verdad que hace unos meses atrás hablamos de la jubilación anticipada para aquellos adultos que estuvieran cinco años antes de la edad, es decir, las mujeres de los 55 a los 60, los hombres de los 60 a los 65, que efectivamente tuvieran esos 30 años, como vos decís, y que no estuvieran trabajando y no consiguen ya trabajo. Claro, exactamente. Porque un hombre por ahí de 63 años se quedó sin trabajo, lo despidieron hace un año. Pero tiene todos los aportes. Tiene los 30 años y ahí se hizo una jubilación especial, que es del 80% del valor, que pasa al 100% cuando llegan los 65 años, pero se permitía ahí jubilarse, pero son casos muy puntuales. Muy puntuales. Y la realidad es que eso salió hace unos meses atrás y ya todo el padrón de los que podían jubilarse ya están inscritos y lo han hecho, porque tenían ese otro requisito que es no estar trabajando en el último año. Exacto. Sin no haber tenido un trabajo formal en el último año. Bueno, si no tendrían que trabajar hasta los 65 los hombres y la mujer hasta los 60, señores. Sí, sí. Bueno, sería... Seguimos a la espera, Eli. A la espera. Conclusión sobre esto, yo no pierdo la esperanza de que si por ahí se nota la importancia y el acompañamiento, digo yo, que a mí me parece fundamental, porque los políticos miran y miramos las redes, todo. Sí, claro. Importante que la gente se exprese también, porque si no pareciera y a veces se agarran de que solamente es una discusión entre la dirigencia política o los actores políticos, ¿no? Sí, la grieta. Y ahí pareciera que no hay gente atrás que está sufriendo. Y la realidad es que por lo menos lo que yo veo es eso. Entonces la importancia de que la comunidad se exprese, que entiendan de la importancia. Yo he visto que así, y que no significa tomar partido por un espacio, sino tomar partido por algo que verdaderamente es importante para nuestros adultos mayores, ¿no? Absolutamente. No tengan miedo, háganlo, porque están defendiendo lo que es importante y que no tiene para nada que ver con un partido político. Exacto, exacto. Bueno, Caro, esperábamos tener buenas noticias. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá tengamos en la próxima semana y que, bueno, que obviamente se pueda llegar a un acuerdo en favor de los adultos mayores, en este caso, por lo menos podemos decir que en el mes de diciembre han cobrado su bono, su pensión o su jubilación y su aguinaldo en lo que les correspondía. Lo normal. Exacto. Y que eso sucedió previo a las fiestas. Ahora en enero vuelve el cronograma normal, Eli, ¿sí? Perfecto. Las jubilaciones mínimas comienzan el 10 de enero y terminan, es por terminación de documento, el último cobra el 23 de enero y el 24 de enero hasta el 30 de enero cobra los que cobran un poco más que la mínima. Perfecto. ¿Sí? Que es el mismo calendario mes a mes. Así que ahora va a volver al calendario al que todos los jubilados están acostumbrados a cobrar siempre. Exacto. Bueno, tenganlo muy en cuenta para no marearse. No, ahí si no viene, como siempre digo, ahí está la oficina. Eso. No cerramos por vacaciones, está enero, febrero, todos los días abiertos. Perfecto. Bueno, Caro, muchísimas gracias, que tengan buen día. A ustedes también, ¿eh? Feliz año, si no los veo que ya vamos a brindar ahora, así que que arranquen bien y tengan una buena noche, noche vieja y año nuevo también. Exacto. Bueno, nosotros vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con los títulos de Tapas de Diario de Nuestro País.